...escolar y cómo están los pilares, están viniendo a comprar desde temprano, ¿no? Buen día ante todo, sí, es la primera vez, no sé si es porque van a empezar las clases antes, o por el sistema, o por falta de plata, pero la gente ya está comprando bastante, están viniendo mucha gente con las listas, que se vio poco siempre en febrero, siempre por ahí, esperamos que esta vez se han adelantado bastante tiempo. A ver, ¿ustedes tuvieron que traer antes o es en la época que habitualmente lo traen? ¿La gente empezó a venir temprano? ¿Cómo fue en este sentido? La compra de librería, libreros siempre la compra muy adelantado. Este año con todo este problema del país un poquitito, se atrasó un poquitito. Pero las compras siempre se compran en octubre, noviembre, ya salen las opciones para comprar de los mayoristas, ¿no? Así que siempre las tenemos antes de diciembre nosotros. Noviembre, por ahí están todas. Hablaste de listas, ¿esto hace que ya trabajen de otra forma? Ustedes ya hace un tiempo vienen trabajando los colegios de esta manera, ¿no? Siempre se trabajó de esta manera. El asunto fue el problema del país, exactamente, que se atrasó un poquitito, pero después siempre, siempre la temática es comprar en octubre. Octubre, noviembre, eso vos ya estás comprando en la librería, porque en diciembre después vienen las vacaciones y ya no hay más aumento de nada, ¿no? ¿Cómo están los precios? ¿Está algo similar a lo del año pasado? ¿Cómo se está manejando? Hubo un repunte, pero yo digo que la librería siempre es barata, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque un cuadro no te dura mucho tiempo. Vos comprás un blu de 480 hojas y te dura todo el año. El problema de los padres es mandar al chico al colegio, por la inscripción, el guardapolvo, la ropa deportiva, la zapatichita blanca, todo, se le hace una pelota muy grande, ¿no? Puede salir un poquito más caro, pero yo creo que todo librero lo que quiere es vender. Y vos de regas de tu comisión o lo que vos tenés que ganar, le pones un porcentaje menos. Aparte, uno busca mucho precio. Aparte, la ventaja que tengo yo, no es por decirte, pero por ejemplo, a no pagar alquiler. Tengo familiares, tratamos de poner un peso menos, la cuestión es vender y siempre cuidar al cliente, ¿no? Por eso hace tantos años que estamos. Mencionabas recién que esto se empieza a trabajar a partir de octubre, de noviembre. ¿Notaste diferencia de precios en tu caso cuando tuviste que ir en esos meses, años anteriores? Sí, hubo unos pequeños aumentos, hubo. Esta vez, cuando la lista por ahí te la están ofreciendo, en septiembre, octubre, esta vez esperaron casi hasta noviembre, hasta que se normalizó. Sabemos que sí o sí, las empresas tienen que vender, porque no tenés opción. Entonces ahí largaron, pero esperaron un poquitito más, especularon un poquitito más. Cuando nosotros queremos comprar, ya va a salir, ya va a salir, ya va a salir, porque los montos, cuando empiezan las clases, son muy altos. No podía comprar con dos pesos por reciente, suma mucho volumen en el inicio de clase. En cuanto a lista, decías, ¿cuánto es más o menos un precio de una lista de algún colegio de la zona que por ahí se llega a gastar un padre? Y promedio son 1.500 pesos, 1.500 mochila, pero estamos hablando de una lista completa que le dura a lo mejor 5 o 6 meses, porque los precios, ya te digo, no es tan caro en el buen sentido de la palabra, se cuida mucho el precio, y aparte por listas completas hacemos el 10% de descuento, es importante. O sea que los padres ya han venido en este tiempo a poder armar esto también. Yo creo que estamos vendiendo, por decirte así, muy bien para esta época. Muy bien para esta época. Ya estamos, recién estamos a 13 de febrero y han empezado el 2 o el 3 de febrero a comprar, a comprar, y gente que se ha ido de vacaciones de enero, que ya te dejaba la lista. Yo no sé si es por miedo o porque uno precaució, pero la margaría la tenemos y lo principal es vender, ¿no? ¿Tengan mochilas, se está vendiendo, esos tienen variedad? Hay mucha variedad y eso es lo que es un poquito más caro, pero tenés de muchos precios, si querés ver, están todos con su precio a la vista, es lo que más cuesta por ahí. ¿Cierto? En una época era modo carrito, eso fue cambiando, ¿cómo está la actualidad? Sí, en relación ahora, de vuelta se está usando mucho más la de espalda también. Porque el carrito viene a funcionar, se vende, yo te digo, pero a su vez se vende muchísimo la de espalda. Como van cambiando la moda, ¿no? Van cambiando, exactamente, sí, sí. Es así. Bueno, y el área para venir acá a comprar, sabemos que de muy temprano, como vos, tu experiencia, ¿no? De tempranito. Es la única librería en Pilar que abre 5 y media de la mañana hasta las 8 y media de la noche corrido. No cerramos al mediodía y por los domingos no abrimos, pero después ya empezamos a abrir también los domingos. No cerramos al mediodía y por los domingos. ¡Gracias!